hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die alfa 17 y estamos en la noche del 6 para el día 7 y la noche del 7 he escuchado una horda porque eran muchos pasos corriendo aquí abajo no sé dónde y una explosión como explotan los coches solos porque es un coche me imagino una estación de servicio en sonido bueno he conseguido muchas herramientas buenas eso es muy bueno como esta hacha que tengo encima importantísimo estoy ahora con lo de la muerte 19 minutos porque me mataron en el capítulo anterior cuando me metí en uno de aquellos sitios para ver lo que había así consigo una de la cocina y todavía no lo consigo por cierto y sin embargo lo que conseguí fueron herramientas que es muy bueno muy bueno muy útil aquí está esto a ver si le puedo meter el carbón eso hace ruido vale necesito hacer agua este sitio es muy caliente ahora está un poquito fresco es un sitio muy caliente es un edificio me molaría llegar allá arriba o sea esta es una pequeña ciudad allá atrás déjame ver desde aquí que se ve hay una construcción si aquí no consigo lo de la cocina que la rejilla la parrilla para poder cocinar no sé dónde lo podré cocinar y conseguir este es un sitio muy bajo este edificio es muy bajo el otro no quería pero no tiene escalera y el problema es que ellos llegan ellos suben entonces una opción que se me ocurre es romper la escalera porque este es bajo que no sé si aquí llegarán puede ser que lleguen entonces lo que se me ocurre es romper la escalera que es un trabajo también aunque ya tengo la herramienta menos mal pero me falta hacer la quizá me bude para allá quiero más seguro me falta hacer la fragua bueno ya es día 7 como veis en el reloj de arriba está bastante calmado escuché los pasos una explosión quería hacerlo en directo pero como el quiero hacerlo también paso a paso pero como el vídeo del 06 todavía no se ha renderizado entonces hago este grabado y ya pronto haremos directo vales incluso el del día 14 lo quisiera hacer cada día de horta hacerlo en directo es una opción tengo mucha fiebre de jugar y por eso no pude esperarme a jugar el día 7 y ver qué va a suceder así que bueno vamos a esperar a ver qué pasa cuando amanezca bajamos y empezamos a trabajar para el día 7 ponernos arriba de uno de esos edificios por cierto por lo que había leído o escuchado en algunos vídeos de noche se puede salir sin peligro pero me da mucho miedo todavía así que pronto lo haremos tenéis paciencia cualquier consejo que me quieras dar estoy aquí nos vemos en un plis plas bueno ya amaneció y estamos el día 7 perdón el por cierto el día anterior en el vídeo me di cuenta revisando lo que dije que el día siguiente era la noche y día y noche 17 y no es 7 lo que pasa que pensando en el alfa 17 pues se me queda así este vamos a comenzar a limpiar y quitar cosas yo creo que vamos a ir allá como dije no tengo ni grasa ni mal ni nada esto es para pararme aquí arriba también puede ser un puntazo ahí arriba no van a llegar no los pájaros sí pero por ahora no veo ninguno me gustaría dejar una antorcha pero es que no tengo antorchas ¿dónde hay bichos? ahora no veo ninguno bueno hay uno por ahí hay uno por ahí no sé dónde ahí hay dos ¿dónde irá por aquellos dos? adentro hay uno ya lo vi vale vamos a por aquellos dos vamos a por estos dos para ir limpiando para que no me molesten uh me ha empezado a molestarme ok a lo de veras tengo ok ha sido torpe eso de mi parte creo que busca más a lo de veras vale 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 aquí que hay luz Ok Tiramos A ver Son dos Que hay aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Larga Y el gorrito Por hecho, hacia atrás Siempre en el estrés, ¿no? Gracias Vale Pues Vamos allí Hay otro que no he revisado Este no lo he revisado todavía Este no lo he utilizado todavía Y el que tengo en... Es este Que conseguí las... Las herramientas ¿Dónde suena? Dentro hay uno moviéndose Ahí viene uno Ok Esto, vamos Aquí Esta de las 50 Vale, hay uno ya Ok 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 Entonces Lo que vamos a hacer es poner uno aquí Uno aquí y uno aquí Ajá En el del baile En el del baile De San Benito Ajá No lo dejen de trabajar Porque esta noche del 17 Es el sol duro Solo 89 experiencias Es esto Este baile Este baile no me ha metido Por cierto Vamos Ok Y el otro de arriba también Ok Vamos El otro Un 84 Se me dio Un 84 La experiencia Perdón Que me dio Un 84 No, un 85 Oye Deja Vamos Vamos A quitar eso Es el único pico Que tengo Uh ¿Dónde me salió esta? Toma Sí, sí, sí Bien Ok Entonces Vamos a subir aquí Vamos a buscar Madera Y piedra Tengo que buscar también Este va a estar muchas Estas mismas Es que no tengo piedra Ok Vamos a ver Ok A ver Aquí no hay nadie Perfecto Vámonos Entonces Lo que vamos a hacer Es buscar La cama Uy Me equivoqué Me equivoqué Madera Como Como Gasta Esa Mija A ver si puedo conseguir Más piedra Que hay una Para ser Mija Normal De piedra Todavía no Todavía no Pero quizá ahora sí Quizá ahora sí Sí, sí Es que gasta mucha estamina Más el hacha Ok Perfecto Vamos Con el calor Ya veis Como siempre Vamos El rico Es que Tengo mucha sed Vale Vamos Hay un zombie allí Vamos a Limpiar aquí Rápido Sacar nuestras Cosas Ya, ya sé Ya sé No puedo hacer nada Ahora Amigo No tengo Nada Con que hidratarte No tengo nada Con que hidratarte Venga Vamos a ir Sacando cosas R Pesado ¿Qué vamos a hacer? Tengo que llevar Todo para allá Calor Sobrepeso Vamos Necesito De verdad Lo de la cocina A ver si lo conseguimos Ahora de día Son las 7 de la mañana No es que tenga que ir A otro sitio Aquí podemos abrir Aunque este no tiene pinta Que sea aquí Pero podría estar aquí Claro Es cuestión de suerte Es que para hacer eso Ahora vamos a ver Que necesitamos hacer Para la fragua Que de repente Con la fragua Así que lo puedo hacer Así que lo puedo hacer Tranquilo Tranquilo Cada paso que da Es Un suplicio Un castigo Es que no tengo Nada que beber Es que es muy caliente A ver Si consigo otro Es que no Es que no Es que ya Mira Es desierto También Es desierto Todo es desierto De todas maneras Si ellos suben por aquí No sería mala idea Porque si ellos subiesen Por aquí Yo arriba Les voy a poner trampas O cosas Vamos a ver Ok Vamos a cerrarnos Allá donde están Esos muros Allá vamos a poner todo Vamos Uff Como sufres De verdad Ok ¿Puedo hacer otra caja? Si Ok Y aquí Vamos a dejar Esto 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 Después lo arreglo Lo arreglo Después Lo ordeno Este lo quiero usar Por si acaso Arenilla Metal Bueno Así Vale Vamos a ver Si conseguimos Si lo voy a retroceder Todo lo demás Todo lo demás Y ya Aquí en la sombrilla Qué fastidio Qué fastidio O sea El fastidio no es mudarme El fastidio es No tener lo de la Lo de la cocina Tranquilo Que el calor Que el calor es muy fuerte Ya me quedan cosas Ok Vamos Son las Ocho y media Creo que las once Estamos ya mudados Porque el próximo Porque el próximo No pesaré Vamos Corre El próximo Ya no estaré tan pesado Como ahora Lo bueno es que esta Lo bueno es que esta Sea una ciudad Pues aquí puedo Conseguir bastante loot Vamos Corre un poquito La sombra Ayuda Quiero ver Qué hay en ese Cosa Desde arriba Lo puedo ver No me ha asomado Aquí dentro Puede haber dólares Y eso sí que me puede ayudar A comprar cosas Vamos Mira, mira el sol Cómo me está dando A ver No será que tengo Una chaqueta No sé si son mis tripas O es un zombie Mira ya Que el muro Es que los edificios altos Tienen muy buena pinta También Vamos Falta lo de la cocina Para poder Hacer agua Vamos Vamos que no queda nada Un último viaje Bueno Vamos a ir adelantando Vuelvo Cuando vaya a anochecer A ver qué pasa Voy a ir haciendo la mudanza Y todo eso Y buscando cosas Bueno, estoy escuchando A los zombies Que no es normal Porque son juegos de zombies Pero Lo que estoy pensando Que esta noche Del 7 Estos que están cerca Sonando Van a venir Van a venir a por mí Yo creo que lo que me toca Es cazar Animales Culebrita Conejo Lo que sea Un chapito Algo Porque es la única manera De conseguirlo de la fragua Y hacerme la parrilla Yo mismo Porque no me la están dando Bueno Bueno, hay unos baños Que revisar Vamos a buscar En los baños A ver si conseguimos El agua Creo que el del McDonald's No lo he visto Así que vamos Hacia allá A ver si Lo conseguimos Un poquito de yuca Aquí hay una piedra El El pico lo dañé En una caja fuerte Al no tener fragua Pues no puedo repararlo A ver Esto Amigo Todo lo que yo pueda ir limpiando Creo que me va a ayudar A mí No me hace falta Ni maldito Yo son 20 cueros Que no Si me dieran Si me dieran ¿Cómo se llama? Una llave Una llave inglesa A ver si esto Es un dan cuero Espera Esto es del McDonald's No sé si esto es dan cuero Cuidado Que puede ser que den cuero ¿Sí? Sí dan cuero Qué bueno Esto me puede ayudar Hacer la fragua Señores Señores Creo que Una posible solución No es la solución Pero es una posible solución Tengo ya Cuatro cueros Cinco cueros No Cuatro cueros Y en el que ya conseguí Un dólar ¿No? Tres dólares Creo Come, come, come Come de esto Come yukita Ok Oh La única manera Tranquilo No te voy a dar agua podrida Creo que no te lo mereces Mereces tomar agua buena Mucha seda Once Más cuatro Más cinco que tengo Vamos, vamos, vamos Tú sientes que algo viene Decía Tres Tres Vamos Catorce Sí Uno más Venga Y nos vamos A con este Vale Vamos Vamos a ver si hacemos lo de la fragua Hacemos lo del agua Porque no puedo más No puedo más De verdad Una nueve veras Vamos Me estoy muriendo Llevo noventa de vida Tenía cien Nadie me ha tocado Vamos Y espero que no suban Estos bichos Vale, venga A ver si lo podemos hacer ¿Qué hay por aquí? Ok Venga Venga Vamos Para hacer el fuelle Fuelle Necesito Veinte de cuero Dos tuberías A ver Veinte de cuero Dos tuberías De esto ¿Qué más necesito? Clavos Vale Vale Ya Ya puedo hacer el fuelle Venga Y para hacer la ¿Cómo se llama? La forja Forja Ahí está la forja Aquí La fragua Uy Tengo que aprenderlo No me digas Tengo que aprenderlo Tengo el fuelle No Pero lo voy a tener Terrón de arcilla Vale Vamos a regresar Esto Ajá Esto Y esto Ok Y hay que buscar La arcilla Hay que buscar La arcilla Y me estoy muriendo Otra vez Me estoy muriendo Otra vez La arcilla La arcilla Una pala Una pala 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 Muchas palas Aquí Perfecto Ya me estoy muriendo Antes de morir Nos venimos ¿No? ¿Esta es una pala? No Esta no es una pala Vamos a buscar la pala Vamos a buscar la pala De verdad Son todas iguales A ver Si puedo hacer la pala Vale A ver ¿Qué es esto? Arena Y arcilla Es que de una vez Podemos cavar aquí Para Vamos a morir Este baño De aquí Vamos a entrar A este baño De aquí Y salta por detrás Ok Bueno No hemos conseguido Una puta Creo que esto Lo vamos a dividir ¿No? Agua, agua, agua No Ha sido turbio Bueno Vamos a Uy no puedo Enfrentarme con ellos A menos uno Con ese cuchillo No se hizo un vecino mío Estaba uno abajo Venga ¿Quién viene primero? Este está listo ya Voy a volver a morir Por el calor Lo malo es que Finalizado No No, 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 no Ha muerto Bien A ver Que conseguimos Nada Casa de metal Nada Nada por aquí Aquí sí La aguita No sé si espera Morírmelo No tengo por qué Morírmelo La noche del 7 Ya es tarde Ya Solo 6 Va a estar difícil Esto van a querer Entrar Van a querer Entrar Voy a aceptar Silla Como dije Muy chancilla ¿Dónde salió este? Si se tomó No estaba Hay que matar Matamos a este Y vamos a pagar Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y luego Volvemos a la noche Ya vienen los primeros Rámpagos Es que yo tengo que parar Porque no pasa nada Quizás de noche Como dije Sea más tranquilo Pero no me arriesgo Me da mucho miedo Y en mi juego Es tranquilo Así que Si está buscando Un juego muy movido Donde me va a perseguir Yo correr Es muy difícil Yo trato de jugar Muy percadillo Vale Como dije Lo voy a dejar Espero que te haya gustado Dale like Nos vemos En la noche Del siempre Ya están A ver si puedo quitar este No No Sí Bueno Para tratar de asegurarme Estar tranquilo Vamos a ver si es cierto Como te dije Nos vemos por otro Besitos Cuídate Y hasta la próxima Chau 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 Hehehe. Gracias.